Así es, Guadalupe, amigos, televidentes, buenas noches. Estas personas quedaron atrapadas en el mar en un manglar cuando estaban explorando el lugar. Según datos recabados, ellos fueron caminando cuando la marea estaba seca y no se percataron de la subida del mar y quedaron atrapados. El adulto, entre estas tres personas, tres menores y el adulto, pues ellos, podemos mencionar que por el mal tiempo intentó cruzar para buscar ayuda, pero este no le permitió y según información del personal de SINAPROC, las personas se encontraban afectadas por el golpe de calor y esto provocó deshidratación entre los bañistas. Estas personas fueron trasladadas a un centro médico en ambulancias del Servicio de Urgencia Médica SUME 911 a un centro médico para ser evaluado. Conversamos con Fernando Pereira por parte de SINAPROC y nos comentaba esto, pues, parte de lo que sucedió acá en el sector de SINAPROC. Escuchemos. Recibimos el reporte de unas personas que quedaron atrapadas por causa de la creciente del fuerte oleaje en una hileta, en donde se movilizó la fuerza de tarea conjunta para hacer la extracción en el área aquí de las ruinas de Punta SINAPROC. Se coordinó con los pescadores del área, en donde nuestro personal y personal de aeronaval que estuvo en el área también, sobrevolando el área, la Policía Nacional, entonces hicimos la extracción de los tres menores, uno de 12, 14 y 16 años y un adulto de 25. Se puede conocer que los afectados son panameños con residencia en España y los mismos no conocían el área ni los peligros de estos manglares. Puedo mencionar que SINAPROC el día de hoy había efectuado un comunicado sobre el mal tiempo en el mar. Es el informe que tengo desde Panamá. Este soy Ángelo Robeto, Next Noticias. ¡Gracias!